Sancho Little es la única representante española en la Women's NBA y la mejor liga femenina del mundo. La jugadora ha analizado la actualidad para Basket For Us. La jugadora tiene que ganar. Todos los sueños se van a ganar. Todos los campeóns que pueden ganar. Nos hemos ganado tres campeóns en un año. No uno puede ganar eso. Y, espero que cuando a Valencia, nos veremos en la cantidad de que podamos dar. ¿Cuál es la hora de pasar? A veces sabes que es hora de mover. cuando es hora de ir a buscar otras cosas. Pero, básicamente, yo estaba cansado de estar caliente, así que quería cambiar mi venue para ver cómo se siente. Yo soy, pero en el papel es una cosa, y tengo que esperar hasta que llegue a Valencia para ver cómo podemos jugar con nosotros. Y de ahí, porque nunca sabes, cuando tienes esos grandes nombres, cómo interactúan con ellos, así que tienes que esperar y ver. No puedo decir sí, no puedo decir no, porque, ya sabes, no quieres que se extiende. Pero con un buen equipo viene una gran responsabilidad y todo el mundo va a ser después de nosotros. Así que tenemos que jugar juntos, y, espero, con todas las ganas que podamos. No puedo esperar hasta que llegue a Valencia. Sé que me han querido por unos años, y la rivalidad entre Salomón y Valencia va a ser un poco más fuerte ahora. Pero, solo voy a jugar como difícil, y jugar como difícil, y jugar como difícil. Esto es lo que yo quiero y empiezan a jugar con otros fútbol, todo lo que voy a jugar. El mejor partido, es el mejor partido. Gracias.